¿Qué es el cuadernillo de textos? Sobre cuatro ejemplos de arquitectura. Esos cuatro ejemplos de arquitectura son estos cuatro que ustedes han visto, de los cuales nosotros ya hemos puesto en el Facebook, están subidos cuatro PDF, uno para cada ejemplo. Pero vamos a dejar las copias de esos PDF en las dos fotocopiadoras para que los puedan imprimir o, digamos, si los quieren imprimir en sus casas, los imprimen en sus casas. Si los quieren comprar en la fotocopiadora, los compran. De cada ejemplo tenemos, por ejemplo, de la Casa Padilla, de acá de Tucumán, ustedes tienen estas hojitas, esto es lo que les va, las tienen que aparecer, los pueden imprimir en blanco y negro, no hay ningún problema. Este tema es ustedes, les damos la información en colores y está, y ustedes la utilizan como quieren, pero es solamente a título, digamos, de entender de qué se está hablando. Esta es toda la información. Acá son nueve hojitas sobre la Casa Padilla, donde van a aparecer imágenes de las costumbres de la época. Esta es una foto de Tucumán hacia el 1900, para que ustedes se den cuenta de cómo eran las calles, de cómo era la ciudad. Esta es una foto del dueño de la Casa Padilla, como para que ustedes también se ubiquen en el momento histórico. Esta foto es sobre el Palacio San José, que no es la Casa Padilla, pero para que ustedes tengan una idea de cómo se amoblaban en ese momento las casas. Esta es una foto de la Casa Padilla, ustedes fíjense, ahí está recortada y puesta abajo en otro color. Esa es la Casa Padilla cuando fue construida, antes de que se hiciera la Casa de Gobierno. Bueno, era cuando estaba el Cabildo y estaban casas que estaban, digamos, entre el Cabildo y la Casa Padilla. Ese era el viejo Cabildo que se demolió para, en 1908, antes del centenario, hacer la Casa de Gobierno, ¿sí? Y ahí quedó la Casa de Gobierno y la Casa Padilla al lado, lindera a la Casa de Gobierno. Bueno, esta ahora tiene esta imagen porque es un museo, pero todavía se puede recorrer la espacialidad de la casa y entender cómo es. Cuando vean la Casa Carleto, la Casa Carleto tiene la ventaja de que, bueno, esta es la imagen original, ¿sí? Estas son las plantas, las plantas son, ustedes van a tener que aprender a leer los planos en el futuro. La planta es como si cortáramos la casa a un metro de altura, sacáramos todo lo que está de arriba y entonces todo lo que está en negro serían los muros. y el resto son lo que queda entre los muros, ¿sí? Acá vienen, ahí la podemos ver en una imagen aérea, digamos, si vamos al Google Map, la podemos ubicar a la Casa Carleto. Esto es un corte, así como la planta es como si yo hubiese agarrado el edificio y lo corto al metro de altura y saco del techo para arriba todo lo que hay, el corte es como si hubiese rebanado con un cuchillo en la casa en algún lugar y veo los techos, veo las paredes, veo el piso, los destibeles que hay, ¿se entiende? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos corte o sección, es seccionar, partir, cortar. Entonces, en la Casa Carleto estas son dos imágenes que hay del Google Earth, del Street View, ¿sí? Esto es actual y estas son interiores. ¿Por qué les ponemos imágenes? Para que ustedes vayan leyendo la memoria descriptiva, vayan leyendo el texto, vayan viendo las imágenes y tratando de entender entre la información textual y la información gráfica, tratando de entender lo que se dice, ¿sí? Van a trabajar estas cuatro semanas sobre eso, el texto, así que pónganle atención, traten de entender todo lo que dicen. Entonces, acá están otras imágenes de la Casa Carleto y después tienen las Casas Chilotas, como había hablado del sur de Chile, esta es la memoria descriptiva, ¿sí? Donde está toda la información gráfica y planimétrica, en esa información hay algunas imágenes, ¿sí? Estas son las imágenes mostrando ciertas cuestiones constructivas, algunas cuestiones de costumbre, un corte, algunas imágenes interiores, imágenes exteriores, los planos, ¿sí? Y hay al final una bibliografía donde hay referencias que, si ustedes no entienden algunas cosas, yo les recomiendo que vayan y busquen en la bibliografía, digamos, nosotros les ponemos lo que consideramos que es lo mínimo. Pero yo ya les expliqué al principio que un arquitecto tiene que ser un investigador, alguien que pueda organizar información, que tenga además cierto grado de curiosidad. Entonces, busquen todo lo que puedan para terminar de entender esto, porque esto es simplemente un extracto, ¿no? Y bueno, y después por último tienen la Casa Pritchard, que es esta casa australiana, la Casa Puente, ¿sí? De Pritchard, de Max Pritchard, donde ustedes tienen también la información, está en la memoria, están los planos. Y hay fotos que pueden darles una idea de cómo es la casa, cuanto más busquen, digamos, van a encontrar mucha más información y entonces van a poder entender mejor qué es lo que se dice. Y de nuevo, acá les ponemos la bibliografía. La única casa que no tiene bibliografía organizada es la Casa Carleto, porque en realidad está prácticamente todo en lo que nosotros les damos. Pero bueno, podemos buscar y darles en el futuro un poquito más de cosas. ¿Como complemento también el texto de cultura contemporánea para que pueda ayudarles? Sí, además hay un texto que se les ha dado, que es el texto de cultura contemporánea, en el cual ustedes pueden, espero que vean, ustedes van a poder, digamos, entender algunas cuestiones respecto de lo que se dice en la memoria descriptiva. O sea, ¿por qué? Porque el texto de cultura contemporánea les explica un poco qué es la arquitectura contemporánea para que entiendan la Casa Carleto y la Casa Pritchard. Las otras dos no son arquitectura contemporánea. Y ahora les voy a explicar exactamente cuáles son las consignas. Esto lo vamos a subir nosotros como PDF al Facebook. Les vamos a subir todas las clases hoy al Facebook para que las tengan en PDF. Bueno, ¿cuál es la consigna? Cada, les leo exactamente, si hay alguna duda me avisa. Cada alumno en forma individual deberá realizar los siguientes pasos. A, imprima o fotocopie la información brindada por la cátedra sobre los ejemplos. Para que lo tengan en formato papel porque eso es lo que tienen que entregar. Y con lo que tienen que trabajar el lunes, tienen que hacer eso. Lea atentamente la memoria descriptiva de la obra. Esto parece tonto que yo lo diga así tan, digamos, iniciado, pero a veces cuando uno no es exactamente claro, se producen confusiones. Entonces, imprimen, lean, después de que lean por primera vez, subrayen con negro todas las palabras que no entienda o que no pueda explicar. A veces uno entiende más o menos lo que quiere decir, pero si a otro le dice, che, ¿qué significa énfasis? No sé, me suena conocida la palabra, pero no lo voy a poder explicar. Busque las definiciones en el diccionario de las que uno haya subrayado y transcriba. ¿Sí? Una vez comprendidas todas las palabras, relacione el texto con la información gráfica. Lea tantas veces como sea necesaria y luego marque con diferentes colores en el texto los aspectos referidos al contexto cultural y al contexto físico, que es lo que nosotros hemos visto en clase. ¿Sí? O sea, primero tienen que entender perfectamente, entender bien qué es lo que dice, verlo en los gráficos, saber qué significa enfatizar, qué significa postigo, qué significa... O sea, hay una serie de palabras que a veces alguna gente no está... que nosotros lo usamos comúnmente y que no necesariamente ustedes están acostumbrados. Son palabras de carácter disciplinar o algunas referencias que tienen que ver con arquitectura, que no tienen por qué saber. Entonces, no se preocupen si no lo saben, marquen, buscan, escriben la definición y listo. Entonces, después van a tener que ver el contexto cultural y el contexto físico. En el contexto cultural hay tres aspectos, tres grupos básicos. Uno que tiene que ver con los aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos en general, que los van a resaltar en verde. ¿Sí? Con un resaltador simplemente le pasa un resaltador verde por encima. Hay en uno... El segundo aspecto son las costumbres, tradiciones, modos de vida, creencias, religión, filosofía, que lo van a resaltar en celeste. El tercer aspecto es el referido al arte, que lo van a resaltar en fucsia. ¿Sí? Eso respecto del contexto cultural. Respecto del contexto físico van a tener cuatro, tres aspectos también. El lugar, y ahí van a poder saber si es urbano o si es rural, la descripción del sitio, que incluye las dimensiones, incluye los edificios construidos, la topografía, el entorno, el ambiente, el paisaje, la vista, la vegetación, etc. Todo eso va en amarillo. El clima, que tiene que ver con la temperatura, el asoleamiento, las precipitaciones, los vientos, etc., en rojo. Y la infraestructura, electricidad, gas, agua, pavimento, transporte, en gris. ¿Sí? Eso van a... A veces hay frases que remiten a más de una categoría. Entonces, ahí pueden o marcarlo rayado o marcar, digamos, ver cómo lo hacen en dos colores. Eso va a depender de cada texto. ¿Sí? Entonces, veamos un texto dado. Esta es una casa que es la casa refugio para Carmen Beuchat. No tiene nada que ver con lo que ustedes van a ver. Es simplemente otra casa. Es una casa que es en el sur de Chile, esta es la información gráfica, es muy chiquitita, es una especie de cabañita en el medio del bosque, hecha en madera, que tiene... es muy pequeñita. Acá tenemos el exterior y el interior de la casa. ¿Sí? Otras imágenes de la casa. ¿Y qué dice la memoria? Porque, bueno, eso es un poco para que ustedes se ubiquen. ¿Qué dice la memoria? Que hay un arquitecto que se llama Daniel Morales Escudero, la ubicación es en Pucón, en la región de la Araucanía, en Chile. La superficie del terreno son 5.000 metros cuadrados, o sea, es media manzana. ¿Sí? El área construida son 54 metros cuadrados, es una casita muy chiquita. ¿Sí? Y el año del proyecto es el 2012. Dice, tras cuatro décadas de vanguardia y experimentación en danza contemporánea, la destacada coreógrafa Carmen Beuchat, vuelve a Chile dejando atrás Nueva York para desradicarse en Chile y convenar estadías entre Valparaíso y Pucón. Carmen Beuchat es una de las principales exponentes de la danza postmodernista americana. Centra su trabajo en estudios quiréticos musculares de corte formalista, los que no dejan nunca de estar teñidos por su interés temático de homenajear a la vida. Su última obra, estrenada en 2010, el primer gesto, se convierte en una invitación que trasciende los límites temporales del aprendizaje. Toma el eco primigenio dándonos la oportunidad de, al final del camino, preguntarnos por el inicio, por ese primer argumento esbozado y que repetimos o reiteramos sin darnos cuenta y que está grabado en la memoria. Ustedes leen todo esto y entonces ahí podrán en una de esas marcar postmodernista, quinético, esbozado, primigenio, que me olvidé de poner. Son todas palabras que como no son de uso común, capaz que uno supone que es lo que quieren decir o tiene una leve idea, pero si no lo puede explicar debería buscar la información en el diccionario. Sigamos leyendo, dice, lo que está grabado en la memoria de los chilenos del sur es la vivienda tradicional mapuche. La ruca es el nombre de la vivienda tradicional de los mapuches, un pueblo indígena originario de la zona centro-sur de Chile. En su lengua, el mapudungún, ruca significa casa, son viviendas de gran tamaño, las paredes se hacen de adobe o de varas de coligüe, el techo es de junquillo, usualmente no tienen ventanas, pero sí una entrada orientada hacia el este, por donde sale el sol y posee un gran fogón central, donde, según la tradición, en él reside el ñen cutral. Sin pretensión de ser una interpretación de las estructuras coreográficas de Carmen Beuchat, el proyecto desde sus primeras reflexiones regira en torno a una espacialidad apropiada para la práctica y el ensayo de la danza, bueno, sigamos, se termina de leer y entonces se marcan las que no se entienden, ¿sí? Por ejemplo, coligüe, junquillo, ñen cutral, espacialidad, probablemente no lo puedan definir, propiciando fenestraciones, ¿saben lo que es una fenestración? Bueno, ¿quién sabe francés de acá o algo? ¿Alguien ha tenido francés en la escuela? Fenestre, ¿qué significa fenestre? Ventana. Fenestraciones son, aventanamiento son ventanas, ¿sí? Entonces, desfenestrar, por si quieren saberlo, significa tirar por la ventana. Cuando alguien se desfenestra, se tira por la ventana. Una vieja costumbre de que cuando alguien perdía algún, tenía algún problema, lo tiraban por la ventana del castillo y ahí se moría. Pero de ahí viene el tema de desfenestrar. Entonces, ustedes van leyendo y todo lo que no puedan explicar, ¿sí? Lo marcan con negro. Y siguen leyendo hasta que terminan de leer el texto, ¿está claro? Una vez que terminan de leer y tienen todas las palabras entendidas, ¿sí? Tratan de buscar la imagen para entender bien de qué se trata esto. Y entonces, por ejemplo, buscan la ruca. Y esa es la imagen de la ruca mapuche, que tiene el techo de junquillo y ahí se nota. O sea, es una especie de paja. Paja Brava le dicen acá, en otros lados, junquillo. Que también es un típico techo de los valles calchaquíes. Y eso es la ruca, o sea, esa es la vivienda tradicional y esta es la vivienda propuesta por el arquitecto. Hay ciertas relaciones en cuanto a cómo se ponen las fenestraciones, o sea, ventanamientos o ventanas. Obviamente para poder hacer la relación tienen que buscar imágenes aparte de la... Claro, obviamente para poder entender todo esto ustedes tienen que investigar. Volvemos a que es una de las características que tiene que tener un arquitecto. Entonces, van a leer, van a marcar lo que no entienden, van a investigar, van a buscar fenestraciones y van a encontrar lo que significa fenestraciones en el diccionario. Porque uno a veces da por supuesto que sabe algunas cosas y no necesariamente se sabe. ¿Sí? Yo tengo una anécdota preciosa de un arquitecto cuya mamá le dijo a la señora que trabajaba en la casa, mira, Rosita, haceme el favor, limpia la próxima vez con un poquito más de énfasis. ¿Ustedes saben qué es el énfasis? ¿Qué es el énfasis? Algo con más fuerza, quería decir. Limpia con más énfasis, con más fuerza, exactamente, remarcando la limpieza. Al día siguiente va la martita y le dice, mire señora, disculpe, ¿no? Pero no encontró el énfasis ese que ustedes dicen en ningún lado en el súper. O sea, ella había entendido que énfasis era una marca de algún producto químico. ¿Sí? Entonces ella buscaba eso. Bueno, para que no les pase algo parecido, busquen en el diccionario. ¿Sí? Entonces, después de eso, ustedes buscan, habla del fogón central. Bueno, buscan y si empiezan a buscar, van a ver que esta casa que habla del fogón central y buscan el fogón central en las viviendas mapuche y en las viviendas del sur de Chile, van a ver que esto corresponde a una tradición, eso de tener el fogón central. Van a encontrar imágenes. Va a hablar de cómo el primer gesto es, cómo sobre el emplazamiento, la casa puso su acceso suavemente sobre el suelo que la soporta, en un pequeño claro del bosque nativo, para no tener que cortar ni un solo árbol. La orientación longitudinal norte-sur de este claro, permitió ubicar y direccionar el proyecto. Al norte el sol, al sur el volcán Villarrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Y después sigue sobre el clima y habla sobre las pendientes y de las cubiertas. Todo esto, ustedes van a ir buscando información. A medida que vayan leyendo el texto, van a ir tratando de entender la parte gráfica. Y el texto a la vez. Y buscando información, van a entender, por ejemplo, que uno de los aspectos que está planteado es que, dice el texto, finalmente, por ser un refugio de uso temporal, los elementos que arman sus principales vanos, ¿un vano? ¿Qué es un vano? Es una abertura, perfectamente. O sea, pero es una palabra que usamos en arquitectura. Nadie dice en la calle, che, qué gran vano que hay ahí. Nadie dice eso. Entonces, es una palabra propia de la facultad, propia de la disciplina. Por eso es que ustedes tienen que buscar, aunque entiendan que vano puede tener algún significado más o menos parecido, vano es hueco. Y a veces uno dice que alguien es vano cuando hablan de que es medio hueco. Bueno, esa es una interpretación común, pero acá usamos vano como abertura. Entonces, buscan la información y dicen, los principales vanos son a su vez postigos que permiten cerrar y proteger la casa en los periodos en que se encuentran deshabitadas. Si ustedes buscan información, van a encontrar que esa casa que está así, en realidad, puede tener esta imagen cuando está abierta y esa imagen cuando está cerrada. O sea, ahí se ve como la puerta cierra completamente y protege la casa. Porque es una casa de uso temporal, es una casa, digamos, que se usa muy poquito. Entonces, ustedes van a tener que ir marcando después, yo acá marqué, cambié los colores de las letras, pero dice, de vanguardia y experimentación en danza contemporánea, eso está relacionado con el arte, o sea, acá hay algo que habla del arte, habla de principales exponentes de la danza postmodernista americana que centra en sus trabajos en estudios kinéticos musculares de corte formalista. También es relativo al arte, entonces lo ponemos en fucsia. Dice, su última obra estrenada en 2010, El Primer Gesto, es una obra que se estrena en el 2010, o sea, que da un marco temporal, habla del momento en que esta mujer escribe eso, y la casa se hace en el 2012, o sea, que están relacionadas. La casa, la obra se llama El Primer Gesto, y en la memoria descriptiva el arquitecto habla del primer gesto, el segundo gesto, el tercer gesto, o sea, que hace relación a ese aspecto. Después, por ejemplo, en amarillo van a hablar del lugar, en celeste van a marcar todo lo que tenga que ver con los modos de vida, las tradiciones, entonces yo voy a poner todo lo que tiene que ver con la ruca y con la comunidad mapuche y con la influencia de lo que dice acá, lo voy a poner en celeste, porque es la parte de la tradición. En rojo voy a marcar lo que tiene que ver con el clima, y así siguiendo. ¿Se entiende? Eso es todo lo que tienen que hacer, traen eso para el día lunes, y acá vamos a revisar qué es lo que han hecho, tanto si han buscado el vocabulario, si han buscado imágenes, para entender todo y cómo han marcado las cuatro memorias descriptivas en forma individual. ¿Está claro? Bien.